El 29 de noviembre del año 2022, el comité de la familia franciscana envió una invitación a todos los miembros que componen esta familia, a los amigos y simpatizantes de la espiritualidad franciscana, para invitarlos al centenario franciscano. Y seguramente te estarás preguntando, ¿de qué se trata este centenario franciscano? Pues bien, entonces te invito a que te quedes en este nuevo video. Todos hemos sido invitados y hemos acogido la invitación a permanecer unidos, a hacer fiestas juntos, a experimentar el ser hijos del mismo Padre, hermanos y hermanas. Hoy estamos llamados a descubrir nuevamente ese espíritu fraterno. Estamos llamados a descubrir a Cristo, a encontrarlo en los demás, a reconocerlo cada uno en los otros, reconocernos unos a los otros. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris, para aquellos que no me conocen y para vos que decís conocerme, ya no soy el mismo. ¿Cómo están peregrinos? Bienvenidos a este nuevo video. Como les estaba comentando, comienza el centenario franciscano y vos te estarás preguntando de qué se trata. Muy bien, les paso a leer y a compartirles esta gran noticia. El comité nos comunica, nos anuncia que este año 2023, atención con lo que digo, se inician los festejos del centenario franciscano. ¿De qué se trata este centenario franciscano? Muy bien, este año 2023 recordaremos la aprobación de la regla bulada y la Navidad en Grecho, pasando por el 2024, donde celebraremos el tema de las estigmas. En el 2025, el cántico al hermano Sol y en el 2026, la muerte de San Francisco de Asís. Así que este centenario va desde el 2023 hasta el 2026. Durante estos años, en cada comienzo de año, se va a realizar una celebración que vos vas a poder seguir, o los acontecimientos que ocurran durante estos años, vas a poder seguir a través de una web, de una página web exclusiva del centenario franciscano. Que te la voy a dejar abajo en la caja de descripción de este video. La crónica de los acontecimientos del centenario, también como otros materiales de formación, vas a poder encontrar ahí en esta página. ¿Sabías esto sobre el centenario franciscano? Si no lo sabías, déjamelo abajo en la cajita de comentarios, que ciertamente los voy a estar leyendo. Como habíamos dicho con anterioridad, este año corresponde a Grecho. Así que aquí te dejo un par de videos. Si te interesa saber qué pasó en Grecho, por qué Grecho, qué fue la Navidad franciscana. Aquí, por aquí, te los dejo. Yo soy Frayelio, un peregrino gris más en este mundo. Pase bien y a portarse bien, porque sé que pueden. Chau chau. Chau. Chau.